El análisis de datos se está aplicando actualmente en la industria agropecuaria. El día de hoy vamos a hablar de esta innovación. Y para hablar de este tema estoy con Antonio Chaker, él es el director de Integra. Antonio, bienvenido. Mucho gusto, muchas gracias por estar aquí. Antonio, reconocemos el análisis de datos en muchas otras industrias, ¿por qué en la agroindustria y en la industria ganadera, por ejemplo, es tan importante esta innovación? Excelente pregunta. Hace seis o sete años que la ganadería viene perdiendo competitividad y rentabilidad. Entonces es muy importante que los productores ganaderos o agroganaderos conozcan muy bien su actividad para empezar a tener éxito financiero. Pero hay una pérdida muy grande en los últimos seis años. Antonio, entonces, ¿cómo entra el análisis de datos para recuperar estas pérdidas que se han presentado? Hoy hay más de 300 indicadores o métricas en una actividad ganadera. Y estas métricas indican lo que se va bien y lo que se va mal en una actividad. Entonces es fundamental que el líder ganadero conozca muy bien sus datos para reconocer rápido lo que está pasando y poder tener una acción muy asertiva en sus decisiones para tener un éxito en su actividad. Entonces, ¿qué te parece si nos das un ejemplo concreto de cómo se puede aplicar esto? Bueno, todo se empieza con la coleta mensual de los datos. Entonces, por ejemplo, tenemos datos de ganancia de peso, datos de pastura, datos financieros, datos reproductivos, datos de mortandad. Y así podemos evaluar si los datos están como esperábamos y cuáles son las referencias para que se tenga una actividad lucrativa. Entonces, yo voy siempre a mirar lo que está pasando y lo que es lo ideal que se pase para poder comparar los dos y poder tener un plan de acción para hacer la transformación de la actividad ganadera. Este cúmulo de procesos debe llevar también una inversión para software o procedimientos, capacitación. Cuéntale a los empresarios latinoamericanos qué inversión deben hacer. Este punto es la mejor parte porque gran parte de este trabajo no necesita de plata, necesita solo de conocimiento. Entonces, poder anotar en un caderno o en una hoja de calco no se cuesta nada. Entonces, se puede, el primer paso, empezar con unas coletas en su instancia mismo, coletando datos en día o en semana y después mensual. Y después de todo eso, se puede contratar un software. Nosotros, por ejemplo, en Brasil tenemos un software que custa más o menos 100 dólares mensual que se traduce toda la instancia en un análisis muy profundo de datos. Y así, el productor o agroganadero va a mirar su instancia siempre a través de los datos. Nosotros creemos que solo tiene algo peor que una noticia mala, una mala noticia que tardó para llegar. Entonces, es fundamental que nosotros tenemos todos los datos, todos los meses en nuestras manos. Antonio, entonces, cuéntanos cómo se puede entrenar a una persona para esta interpretación válida de los datos. Bueno, en realidad, son dos personas que necesitan trabajar. La primera es su líder o el empleado de la instancia. Aquí va a conocer su instancia y va a ser entrenado por nosotros en un plan de entrenamiento de dos o tres meses. Y otra persona es un profesional consultor que mensual avalia los datos juntos con el productor y así se toma las mejores decisiones. Entonces, nosotros tenemos un personal de la instancia o de la hacienda o de la finca, como así se llama, una plataforma estatística inteligente de matemática y así mismo, y un otro consultor que todo mes mira los datos y se crea un plan de acción para que se pueda transformar la instancia en una empresa lucrativa. Nos estás hablando entonces de lo que la persona debe aprender a hacer, pero ¿qué características personales del ser debe tener el profesional que hace esto? La primera característica es la visión. Nosotros creemos que un líder necesita ver su empresa, su negocio, para al menos cuatro años, por ejemplo. Y además de la visión, necesita tener otra cosa que llamamos capacidad de cambio. Entonces, capacidad de emprender acciones que cambian su negocio y mejoran su negocio. Otra cosa también es la conexión, conexión con las personas, conexión con las metas. Y por último, la capacidad de atribuir así la responsabilidad por todo el éxito de su instancia o su negocio. Nosotros creemos que el éxito financiero no es de las fincas, pero el éxito financiero es de sus líderes que deciden lo que van a hacer en sus fincas. Entonces, liderazgo es el punto central más importante para el desarrollo de la agroganadería colombiana. Antonio, muchísimas gracias. De verdad que la industria agropecuaria tiene una gran oportunidad en el análisis de datos. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, es un honor estar aquí con usted. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.